Rodrigo Mendy, bueno, hoy te dio la oportunidad y llegas a marcar el gol que era el triunfo en ese momento. ¿Cómo te sentiste? Hola, buenas noches. Sí, la verdad que sí, contento por el gol. Pero bueno, viste ahí la última jugada, me quedo con eso, que teníamos el triunfo ya y era total de aguantar un poco, no pudimos. Así que bueno, levantar cabeza, queda 90 minutos todavía y vamos a tener que buscar la victoria ya. ¿Qué tan complicado puede ser este herediano ya en casa, lo cual te visita y saberte que no hay mañana? No, la verdad que fueron errores nuestros, no creo que sean tan virtud de ellos, más que nada eso, falta ajustar los errores que nos vienen pasando seguido. Así que nada, levantar cabeza, como te digo, y vamos a ir por la clasificación allá. ¿Con esa buena derrota un poco en el partido, por la forma y el minuto en el que fue el partido? No, tuvimos situaciones, tuvimos situaciones, tuvimos situaciones para ganarlo, para hacer más diferencia. Pero bueno, como te digo, yo lo veo positivo, lo veo positivo, tenemos que ir a ganar, así que nada, a eso, nos vamos a ir a eso. ¿Crees que la historia es más, porque ya son más de 50 años, pero no se puede? Sí, sí, bueno, no sé, yo la verdad estoy ahora, como te digo, tenemos que ir a ganar y vamos a ir por eso, vamos a ir a por eso y el grupo está bien, así que eso es importante. ¿Cómo se disfruta ese gol, Rodríguez, el tuyo? Lo personal siempre a notar, como te he dicho anteriormente, siempre es lindo, obviamente es lindo, suma para un delantero, así que contento también por eso.